Gracias, precisamente porque en tiempos de tanta división queríamos nosotros dar un testimonio de unión y que cuando las partes se lo proponen se puede estar juntos aún en la diferencia. Me parece fantástico y realmente los felicito, no sé quién es la persona que tomó la iniciativa en su momento, pero realmente fue una decisión acertadísima, por lo menos a mi criterio, porque no estamos emparchando grietas, estamos abriendo caminos y eso es muy lindo. Sí, tal cual. Bueno, mirá, la persona que tuvo esa iniciativa es una persona que no sólo por esto, sino por todos los gestos de su vida, se caracteriza por ser abierta y solidaria, muy sociable, y hace estos 30 años, cuando cumplían aniversario de bodas, decidieron que en lugar de brindar solos, iban a participar a algunos amigos de la cuadra. Y bueno, y así lo hicieron, y como resultó una hermosa experiencia, decidieron prolongarla. Y después nos fuimos agregando unos y otros, y lo maravilloso que esta reunión, que se hizo ayer en casa, cuenta además con ex vecinos, porque los que por distintas razones se han tenido que mudar de América al 400, piden seguir siendo convocados para cuando hacemos la reunión. ¿Qué cosa más linda? Eso es lo que tiene de maravilloso, que están los vecinos actuales y los que se han ido también. ¿Cuántas personas se juntaron? Mira, no te digo exacto, seríamos unas 30. Bueno, qué bueno. Por supuesto son los adultos, algunos de esos antes venían con sus críos, que se dormían en medio de la reunión, y ahora ya tienen sus propias amistades y sus propios grupos, y por supuesto seguimos siendo los mayores, los que mantenemos la tradición. Y algunos de estos chicos, uno mandó un WhatsApp diciendo que él recordaba, cuando participaba de estas reuniones, como una gratísima oportunidad de encuentro. Y lo bueno, que ellos tratan de repetirla en los grupos y en las familias que están formando. Me parece muy lindo, vos sabés... Ayer nos corrió la lluvia. Habíamos preparado hermoso el parque, con mucha alegría, porque a todos también les gusta hacerlo así en la naturaleza, pero bueno, terminamos todos refugiados en el garage, pero no importa, riéndonos, recitando, cantando. Una canción que inventó también la Jolly, como le decimos nosotros, a esta querida vecina, la que inauguró todo. Y lo lindo es que se sigue sumando gente. ¿Sabés qué? Es muy lindo lo que estás diciendo. Se va incrementándose. Es muy lindo lo que estás diciendo, y cuando te escucho decir la Jolly, yo en todos los barrios, en mi barrio también estaba la Chola, la Choni, la tía, había muchos artículos antes de esa apelativa, todo lo que le poníamos, pero todo agarrado de un gran cariño. Es muy lindo lo que estás contando. Y vos sabés que este programa tiene por título Siempre hay algo más. Vos sabés que no te escucha demasiado bien. Me estabas diciendo el título del programa, pero no lo capté. El título del programa es Siempre hay algo más. Ah, bueno, mira qué bien. Y como Charlie es parte de este programa, Charlie, que es nuestro querido amigo operador, que hizo el contacto a través tuyo, ese que le pone también ese algo más al programa, porque eso es lo que hacemos nosotros, es hacerle saber a la gente del otro lado de que no todo es lo que nos venden, sino uno mismo a veces puede hacer ese algo más en su vida, que hace que dibuje sonrisas, que traiga afecto, que dé abrazos y que se sepa que se puede estar unidos para ser felices. Sí, me identifico totalmente con lo que decís. Esa fue nuestra intención al poner el pasacalle. Precisamente contagiar y hacer la diferencia. Todos pensamos lo mismo en todos los aspectos, pero el gran secreto de que en 30 años se mantenga es fundamentalmente el respeto y el afecto que te hace llevar a respetar al otro, el valorarlo con sus ideas, porque sabés que es una buena persona, está bien intencionada y en algunas cosas piensa como vos y en otras no. En este bendito mundo hay lugar para todos. Ojalá y quisemos dar. Nacemos con cinco sentidos y si lo ponemos en funcionamiento se crea el sexto, que es el sentido común. Pero escasea ese. Sí, lamentablemente escasea porque mucha gente se compra lo que le venden y no todo, la gente que pone a la venta cosas sabe que hay algunos inescrupulosos que las compran para que otros las sufran. Así que el amor, el amor que ustedes están demostrando tener es un ejemplo y ojalá la gente que nos esté escuchando se pueda acopar. Acá San Antonio de Padua es una ciudad que tiene mucho de eso que vos decís. Hay mucha unión, hay mucha unión, hay muy buena gente en San Antonio de Padua. Buenísimo, mirá. Pero la intención, esa intención es buena. Ojalá alguno, y voy a tratar de que alguno haga una fotocopia de lo de ustedes, porque es muy lindo. Bueno, nosotros lo agradecemos porque esa era nuestra pretensión. No es que queremos nuestros cinco minutos de fama, sino que lo que queremos es difundir algo que creemos que es valioso y que alguien lo tiene que empezar. Y otros tienen que ir tomando la bandera y siguiendo la carrera, como vos decís, vendiendo puentes. Así es, señora. Y en algún momento también lo hacíamos con el winco y en la calle. Lástima que esas cosas se perdieron. No importa, no es lo que se perdió, sino lo que podemos llegar a ganar. Exactamente. Siempre y cuando no nos quedemos de brazos cruzados y esperando que otro tome la iniciativa. Exacto, exacto. Te felicito, los felicito, y desde este humilde lugar les deseo una hermosa noche buena, plagada de amor, que seguramente la van a tener, y feliz año para todos. Bueno, entonces vos sos Juan. Yo soy Juan Viña, así es. Bueno, un gusto, Juan. Igualmente, que tengas una muy buena fiesta con tu familia. Lo mismo vos y todos ahí, ¿eh? Gracias, querida. Encantado. Chau. Chau. La música en Siempre hay algo más, después de haber agrandado el alma con una conversación de esta índole. Dale, Charly. Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba. Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba.